A ver, paso número uno es darles la opción de que me puedan hablar, micrófonos listos y cámaras listas, perfecto. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien. Qué buena cosa. Con ánimo para empezar. Los cálculos básicos. No se olviden, por favor, de pasar por el aulita virtual y colocar presentes. Como lo hacemos por aquí. Eso. Cálculos básicos de ingeniería. Ustedes son el paralelo número uno. Muy bien. Clase del día miércoles. Esta es la de hoy. Y tenemos, ¿qué es la energía? ¿Qué es la energía? Y cómo se relaciona la ingeniería química con ella. Listo. Perfecto. No se puede encontrar registro de datos en la tabla Lgramas. ¿Cómo puede ser eso? Qué raro. Funciona mal en la aula virtual. No, si está. Ahí están colocando presentes. Vamos a la imaginación. Listo. Ah, ya están poniendo presente. Excelente. Perfecto. 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 Ah, ya tengo los 45 matriculados. Qué maravilla. Ya llegaron las 45 personas al aula virtual. ¿Cuántas están aquí en el Teams? Tenemos 45 personas en el Teams. Excelente. Ya tenemos el curso completo. Ya llegaron entonces. Qué bueno. Bien. A ver, muchachos. Empecemos con este tema de los cálculos básicos. Para lo cual, tengo para ustedes una pregunta. Por favor, en este instante, piensen ustedes en la palabra energía. Así, en términos generales. Y en tres palabras, porque esto te va a pedir tres palabras, ¿no es cierto? Me gustaría que me digas, ¿qué te genera la palabra energía para ti? Entonces, creo que sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Entonces, por favor, vayan al www.menti.com. Para esto pueden utilizar su teléfono celular. ¿Sí? O lo que tengan ahí junto, ¿verdad? Y, díganme, cuéntenme, ¿no es cierto? ¿Qué les genera la palabra energía? ¿Qué es lo que les genera la palabra energía? ¿Sí? ¿Qué es lo que les genera la palabra energía? Un minuto veinte para esto, chicos. Ya tengo dos respuestas. ¿Sí? Estoy ocultando los resultados justamente, pues, para que sea una sorpresa. A ver, ¿qué sale el resultado, no? Tenemos tres respuestas hasta ahora. Un minutito más para responder, por favor. ¿Qué les genera la palabra energía? ¿Qué les viene a la cabeza? Ustedes que son ingenieros químicos de información. ¿Qué les genera la palabra energía? ¿Qué les viene? Cinco personas han dado respuesta. Vamos, adelante. Seis tenemos ya. Aquí tengo el contador. Ustedes ven. Ocho. Vamos, unos cuarenta y cinco en el curso. Por lo menos tener unas cuarenta respuestas. Cuarenta personas que hayan respondido. ¿Qué les genera la palabra energía? ¿Sí? Utilicen el www.menti.com Y le ponen ese código que aparece ahí, ¿no? Ochenta y siete, ochenta y dos, tres ochenta y uno. Tengo quince respuestas. Vamos, diecisiete, dieciocho. Nos quedan veinte segunditos. ¿Qué te genera la palabra energía? ¿Qué ideas te vienen a la cabeza? Con la palabra energía. Dieciséis segundos. Veintitrés personas. Capaz que tengo que ampliarles diez segunditos más. Ya. Treinta y un personas. Vale, vamos. Ya tenemos un poquito más de la mitad del curso. Cuatro segundos. Les voy a ampliar un poquito más de tiempo. Ya. Eso, para llegar a las cuarenta personas, por lo menos. Treinta y seis. Treinta y siete. Vamos, la idea es que todos participen. ¿Qué les genera la palabra energía? ¿Qué les viene a la cabeza? Ingenieros químicos de formación. Cuarto semestre. En cuarenta, ¿vale? Ya faltan cinco personas más. Veinti segundos de aquí si ya no aumenta el tiempo. Nos quedamos con las respuestas que vengan. Pero bueno, sí. Faltan cuatro más por participar de los que están presentes aquí en el Teams. Ya no tengo más respuestas. Y se va a cerrar la votación en... ¡Ah, cuarenta y dos! ¡Perfecto! Los votos están cerrados. Y ahora, pues, veamos los resultados. Show results. Veamos qué es lo que salió. De las cuarenta y dos personas que votaron. ¡Ah, mira qué interesante! Trabajo, movimiento. Transferencia, ley de conservación. Produce cambios. Produce trabajo. Algo muy útil. Me gusta esta respuesta. No se crea ni se destruye. Genera una acción sin tilde. Bueno, calor, trabajo, movimiento. Transformar. Física. Producir masa, capacidad. Genera trabajo. Bien. Veo que no hay ninguna respuesta, salvo que esté viendo mal. Están pidiendo que... Nadie menciona dinero. No, no. Transformación. Procesos. Funcionamiento. Ley de... No, nadie genera... Nadie le sale la palabra dinero por ahí. ¡Oh! Ni huella de carbono tampoco. Reutilizable. Bueno, por ahí aparece. Produce cambios. Genera... ¡Oh! Bien. Chévere. Gracias, muchachos. Voy a conservar esta imagen. Y pues, la vamos a comparar con lo que se genera en el otro paralelo. De qué es lo que se genera en la palabra energía. Bien. Ok. Y vamos a nuestra... A nuestra presentación. ¿Vale? Que se denomina conceptos y unidades. Conceptos y unidades. Y con esto arrancamos nuestro curso. Porque... Todo cálculos básicos 2. O sea, bueno. ¿Por qué empezamos con esto? ¿Qué es la energía? ¿Qué te genera? ¿Qué te mueve la energía? Cuando se habla de ella, es porque todo cálculos básicos 2, sin excepción, está basado en lo que son los balances de energía. Vamos a aprender a hacer balances de energía en determinadas unidades de proceso. ¿Sí? Y pues, para lo cual tenemos que empezar con esta palabra. ¿Qué es esto de la energía? ¿Sí? Bien. Al iniciar cada capítulo, pues, les recomiendo libros de lectura. ¿De acuerdo? Para empezar con esto, sería una muy buena cosa de que le des una vuelta al capítulo 7 del Felder de la edición 2005, que es la que encuentras en el aula virtual. Y el capítulo 5... Oh, mira. Me llegan documentos aquí del Kipox. Cerremos esto. Luego vemos el Kipox. Y el capítulo 5, que es balances de energía de Jimena Blount. ¿Vale? Entonces, entiendo de que, por búsqueda en el internet, ustedes disponen de la versión que está en castellano del libro de Felder. Y, porque la que está colocada en el aula virtual es una versión que está en inglés. ¿Vale? Entonces, la misión en esas tres horas de aprendizaje autónomo que tú tienes, es decir, leyendo el capítulo, estos dos capítulos, puedes tomar el libro que tú quieras. Dices, no, yo prefiero Jimena Blount. Pues, vas por Jimena Blount. Yo prefiero leer Felder. Pues, vas por Felder. Es igual. Pero, la misión que tienes, además de hacer la lectura de estos capítulos y los subsiguientes, es que cada ejemplo que se te cruce en los libros, tienes la misión de resolverlo en estas horas de trabajo autónomo. Tienes, esa es tu misión. O sea, ese es el camino que tú tienes. A ver, ¿por qué me manda a leer esto? Y, perfecto, porque además de la parte conceptual, demando de ustedes de que vayan realizando todos los ejemplos que están en el libro. Que los vuelvas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Permítame un segundito. Algo, algo creo, algo creo que me quieren entregar. Y, claro, se les hará extraño verme tras la computadora. ¿Sí? Buenos días. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo se puede enviar la necesidad? Ah, ¿les habla? Estoy en clase, sí. Sí, le dejo. Por favor. Yo lo voy a hacer encantado de la vida. Hasta luego. Qué gusto verlas, ¿ah? Gracias. Que pasen muy bien. Gracias. Oye, ¿qué es interesante? Me acaban de traer un tríptico. No sé si se vea bien. Sí, un tríptico de que están aquí en Día Mundial de la Lucha contra el HIV. Y me piden que me ponga esta cintita aquí en el... Uh, ¿dónde me voy a poner esta cintita? Claro, debe ser extraño ver una persona hablando frente a la computadora. En la universidad, pero bueno, aquí me tiene. Día Mundial de la Lucha contra el HIV. Eso, ahí está. Ahí está la cintita, vio. Ya. A ver. Qué interesante esto, ¿no? Qué bonitas estas campañas que se hacen. Ya. Continuemos. Me saco esta cosa que si no, no me escuchan bien ustedes y ya estamos. Y volvemos a la presentación. Bien, entonces, como les decía, demando de ustedes de que vayan leyendo y todos los ejemplos que se va presentando en el libro tienen que hacerlo, ¿vale? Ya está. Entonces, primera idea poderosa. La energía es cara, ¿sí? Por ahí tenemos que empezar. Es decir, además de todas las palabras que se les vino a la cabeza a ustedes en la nube de palabras que hicimos al inicio, debía aparecer y sería interesante que ya la vayan colocando desde ahora en su mapa mental de palabras. La energía es cara. O sea, para que esté prendido en tu dispositivo móvil, ¿verdad? O sea, pues se cargó una batería, pero para eso necesitabas una red eléctrica, ¿verdad? En la cual enchufarle. Y pues para que se genere esa electricidad en algún punto del país, ¿no es cierto? Sea un generador eléctrico o una represa, ¿no es cierto? Por hidroelectricidad o un molino de viento. Si es que estás viviendo cerca de Loja, por ejemplo, pues tuvo que moverse y se tuvo que gastar dinero para que tú llegues a tener este teléfono encendido o cargado. O cuando te sientas a ver una película en casa, ¿no es cierto? Dices, estoy estresado, ya no quiero más, es fin de semana, pues me voy a ver una maratón de serie de Netflix, por decirte algo, ¿no es cierto? Para que eso suceda, pues primero debes tener energía eléctrica en tu casa, debes tener una conexión de internet. Debes haber pagado una suscripción, pero bueno, dejemos la suscripción a un lado. Pero eso te estás conectando con un servidor o con un grupo de servidores gigantesco en Estados Unidos y esos servidores tienen que estar prendidos de alguna manera. Con algo tienen que estar prendidos, ¿verdad? Sea por haber energía nuclear, sea con carbón o sea con una hidroeléctrica, ¿verdad? Tienen que estar prendidos y eso es dinero. Toda la energía que está alrededor es dinero. Te estoy hablando del celular, te estoy hablando de una película de Netflix, ¿verdad? O el hecho de que tú vayas y te cocines un arroz, ¿verdad? Estás gastando energía porque prendiste tu cocina de gas, ¿verdad? Y te compraste un cilindro de gas. Y claro, estás quemando esas calorías que salen del cilindro, pero tú es un costo y un costo para que hayas llegado hasta ti. Las cosas no salen de la nada y especialmente la energía, ¿sí? Ya vas a ver más adelante en tu formación que hablar de esto de la energía que está involucrada en los procesos, ¿verdad? Es uno de los factores que determinan fundamentalmente si el proceso es viable o no. Los famosos costos, ¿sí? Y los costos de la energía pues hay que saberlos evaluar. Y para llegar a evaluar esos costos de energía, una de las misiones que tienes tú como ingeniero químico es saber hacer el balance de energía. Se aprende a hacer tu balance de energía, luego lo vas a poder traducir en dinero. Y de eso se trata esta asignatura, que tú aprendas a hacer el balance de energía. Ya luego vendrán asignaturas posteriores que a ese balance de energía le van poniendo los dolaritos a un lado, ¿bien? Entonces, primera idea poderosa, la energía es cara. Entonces, empecemos, chicos. La energía es cara por todos los razones, bueno, por todas y por más razones que aunque no se los he mencionado, se van a ir descubriendo en nuestra presentación, ¿de acuerdo? Nosotros, en la actualidad, estoy hablando del siglo XXI, hoy que estamos, primero de diciembre, sí, del 2021, todavía no logramos usar eficientemente estos grupos de energía. Todavía no. O sea, y la cantidad de energía que nos llega del Sol, por ejemplo, es grandísima. ¿Ven? Aquí pongo energía del Sol. ¿Somos eficientes para usar la energía del Sol? Todavía no. ¿Sí? Cuando yo estaba estudiando ingeniería química, te estoy hablando de finales de los años 90, aquí en la Universidad Central del Ecuador, ya se hablaba de lo que son paneles solares, ese tipo de cosas, ¿verdad? Concentradores de energía. En ese entonces, esos paneles solares más o menos te daban un rendimiento de transformación, de captar los fotones del Sol y luego llevarlo a una batería, ¿sí? Entre un 5 hasta un 10, 12%. Tres doritos más tarde, te estoy hablando del año 2021, la semana pasada que preparaba estas clases con ustedes, conversaba con una persona que está dentro de lo que es la parte de energía solar y a los paneles de energía, en la actualidad están llegando los captadores de los fotones, están llegando a cerca del 30%. Hemos triplicado esa eficiencia de la captación de los fotones a 3%, pero todavía es bajo, un 30%, fíjate, de la captación del fotón para traducirlo en energía que a una batería. Todavía no logramos usar eficientemente toda la energía que proviene del movimiento del aire, ¿no es cierto?, de los vientos. Tenemos molinos de viento, ¿verdad?, que generan energía, pero todavía no somos muy eficientes de saber usar. Peor a uno de las mareas, la cantidad de energía que tiene cuando se mueve una ola del mar, ¿no es cierto?, y cómo se disipe esa energía, no logramos todavía. Hay sistemas que están en desarrollo, que piensan en tomar esa energía del movimiento de las olas y traducirlo en electricidad, ¿sí? Para la mitad, para las postrimerías del siglo anterior, del siglo XX, obviamente, pues, te estoy hablando de los años 70s, los años 80s, incluso antes, ¿no?, el boom de la energía nuclear, ¿no es cierto? Francia, por ejemplo, se llenó de plantas nucleares para la producción de energía, ¿no? Van pasando los años y se ve que si bien eso prometía bastante, ahora tenemos un problema, que son los residuos nucleares, y es por eso que Francia, desde ya los inicios de este siglo XXI, empezó paulatinamente a ir apagando sus plantas nucleares de forma de obtención de energía, ¿no? Y no tenemos las suficientes cascadas represas, bueno, esto dependerá de la zona geográfica en la que nos encontremos, como para poder utilizar toda esa energía, ¿no? Fíjate que aquí en el Ecuador tenemos una condición geográfica súper interesante, ¿sí? Y que se la quiso explotar en años anteriores, cuando se armaron muchísimos de los proyectos hidroeléctricos que hay. Nuestra cuenca oriental es tan rica y con un potencial tan grande en energía hidroeléctrica que no tienes ni idea. Es mucho mayor que el ramal occidental de la cordillera, ¿no? Pero si ya lo ves en contexto mundial, pues esto es, pues, todavía es insuficiente, ¿de acuerdo? Entonces, no logramos todavía y estamos en camino, y posiblemente esté hablando yo con ustedes estudiantes, que en su desarrollo profesional incursionen en los temas de energía y puedan realmente brindar un granito de arena buscando mayor uso eficientemente de las energías que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, si no logramos utilizar eficientemente estas energías, ¿qué es lo que más usamos? Lastimosamente, y esto lo estoy hablando en el contexto mundial, porque esto sigue siendo así, ¿de acuerdo? Lo que más quemamos y seguimos, y seguimos haciéndolo son combustibles, ¿de acuerdo? Cuando veas un avión moviéndose y que te transporta a sitios a los cuales tú dices, qué lindo que es viajar, yo quiero pasar mi vida viajando, es un combustible que se está quemando, o que veas un autobús que te transporta desde el punto A al punto B, es algo que se está quemando ahí, ¿de acuerdo? O el auto mismo, cuando lo prendes de la mañana, es algo que se está quemando ahí, se quema gas todavía, se queman aceites y se queman sólidos. Estos dos últimos, aceite y sólidos, no es tan común en nuestro... Bueno, me refiero a sólidos, porque aceite todavía hay ciertos generadores de energía aquí en el país que están quemando gas y aceite, ¿no? Y combustibles. Mientras que los sólidos aquí es muy poco el uso, es decir, que tengamos minas de carbón mineral para ser quemadas aquí en el Ecuador, todavía no tenemos, ¿no? Esto es en contexto mundial, ¿de acuerdo? Y básicamente nosotros utilizamos, en términos generales, toda esa energía que se libera para producir energía eléctrica, ¿no? Que es lo que estamos viendo en nuestro mundo actual, ¿de acuerdo? También, ah, esto me faltó enlistar en la parte anterior, ¿no? Entonces, el tema de las energías termales, la geotermia, también va, pues, ahí lento, lento el desarrollo, ¿no? Y de aquí, pues, se desprenden todas las discusiones y en que podemos hablar, ¿no es cierto?, de huella de carbono, efecto invernadero, gases de efecto invernadero, el global warming potential, incluso el vapor de agua, ¿verdad? Es un gas de efecto invernadero, chicos. Entonces, de aquí ya se van desprendiendo muchas cosas. Entonces, aquí voy con toda esta introducción y esta serie de palabras que les he mencionado, es que en todo aspecto de nuestra vida, incluso nosotros mismos, y esto ya vamos a hacer un ejercicio en las siguientes clases, necesitamos de energía para vivir. O sea, nuestro mundo está basado en el uso de la energía, en el uso más eficiente de la energía, ¿de acuerdo? Y, pues, de esto versa de esta asignatura, de que aprendas a calcular la energía y sus formas en cada uno de los procesos que están involucrados, para que puedas hacer el balance de la energía. Esto se va a juntar con termodinámica 1, termodinámica 2, y, pues, luego ya vas a ver cómo esto llega a las operaciones unitarias, 1, 2, 3 y 4, y terminarás con diseño de procesos industriales, gestión de procesos, ¿verdad? Y podrás ya traducirle y ponerle al lado del bloque de energía el signo de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, algo súper interesante por donde empieza. Entonces, centrémonos ya, hemos visto un contexto mundial, grande, ¿no es cierto? ¿Vale? Ahora, pues, vamos hablando de nosotros como ingenieros químicos. ¿Y por qué hay que centrarnos, no? Hay que centrarnos, hay que ir colocando las ideas acerca de nuestra profesión, ¿de acuerdo? Entonces, tu misión como ingeniero químico, información, y que tarde o temprano vas a ser profesional, y que vas a estar al frente de procesos, ¿verdad? Está en saber medir, cuantificar, es decir, poner en número detenidamente los flujos de energía que entran y que salen de tu proceso, cualquiera que este sea. Verás que no estoy hablando ahí solo de procesos físicos, ni tampoco de procesos químicos, sino estoy hablando de procesos en general. Deberás poder cuantificar, es decir, medir detenidamente a detalle cuánta energía entra y cuánta energía sale de tu proceso, ¿de acuerdo? Eso va a ser uno de los factores que te indiquen cuál efectivo va a ser tu proceso. Si tu proceso desperdicia energía, no sirve. O si la energía que sale de tu proceso es muchísimo menor que la energía que entra a tu proceso, ya te lo vas a tener que pensar. Fíjate que aquí va a aparecer en tu léxico, en materias posteriores, la palabra no solo energía, sino también exergía, que es llevar el concepto de energía hacia lo que realmente se puede utilizar, ¿de acuerdo? Pero bueno, primera idea, tú tendrás que medir a detalle cuánta cantidad de energía entra, es decir, que necesita, y cuánta energía sale, es decir, lo que se produce, de cada proceso, ¿sí? Esto te va a llevar a que tú puedas medir, cuantificar, es decir, poner en números, los números son fríos, en la cantidad global de energía que tú necesites para tu proceso, ¿de acuerdo? Y aquí tienes que tener clarísimo lo que son las escalas, chicos. Una cosa es de laboratorio, otra cosa es lo que se conoce como plantas piloto, y otra cosa es lo que se habla de nivel industrial, ¿de acuerdo? Posiblemente el balance de masa sea como trasladable, ¿no es cierto?, desde el laboratorio a la planta piloto y a la parte industrial. Posiblemente el balance de masa, ok, también podría existir ciertas discrepancias, porque en niveles más grandes vas a tener acumulaciones, cosa que en el laboratorio a veces no tienes, no puedes medir esas acumulaciones, ¿vale? Pero la energía, muchachos, es extensiva con la masa, es decir, mientras más masa vas utilizando, más energía vas consumiendo, vas produciendo, ¿de acuerdo? Muy importante en esto. Entonces, en un equipo de laboratorio, difícilmente tú vas a poder hacerle un balance de energía, pero sí estás obligado a hacerlo en los equipos más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, se enseñarán los principios, desde lo pequeño hasta lo grande, para que tú seas capaz, ¿no es cierto?, de pararte frente a equipos industriales y decir, a ver, puedo cuantificar la energía que se necesita para ir desde el punto A hasta el punto B. Y tendrás que escribir lo que son los balances de energía de tu proceso. Esto es la materia, esto es lo que tú vas a hacer, es lo que vas a hacer tú capaz, como ingeniero químico, después de haber entendido y aprobado esta asignatura, escribir los balances de energía del proceso, ¿de acuerdo? Estas tres cosas. Ya que logres hacer esto en tu vida profesional y que te formas ahora desde el cuarto semestre, pues yo podría decirte que estamos en el éxito, ¿de acuerdo? Ya podríamos decirte que esta asignatura ha tenido muy buen fin, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tienen alguna duda o inquietud desde este momento, ahora me cambio la pantalla de verles aquí en el curso. Ah, ya tengo 46 personas, miren, empecé con 45. Yo ahora tengo 46, no veo manitas levantadas. Significa que vamos bien. Entonces, centrémonos, sigámonos centrando. Esta es una clase exploratoria mental, ¿sí? Veamos ejemplos, veamos ejemplos de cómo un ingeniero químico ejecuta esto de los balances, ¿de acuerdo? Bien, problemas para resolver en ingeniería química. Por ejemplo, ¿cuánta potencia, es decir, el trabajo por el tiempo, es requerida para bombear 1.250 metros cúbicos por hora de agua desde el tanque del arrecenamiento a los mediados de proceso? Entonces, y aquí te he puesto un grafiquito, ¿no? Fíjate. Bueno, aquí está el water supply, que tranquilamente puede ser un pozo o, ¿verdad? O puede ser un tanque grandote, ¿verdad? Que hay que pasar por un filtro. Esto ya se encargará de operaciones unitarias y diseñarla. Y aquí tenemos que llegar a una bomba. Bomba de alta presión, ¿no es cierto? Y esto de aquí, pues, tiene que distribuir el agua a los distintos puntos de tu proceso que les he simbolizado aquí con estas como saliditas de agua, ¿no? Entonces, tu misión, tu misión como ingeniero será decir, ok, la potencia de esta bomba, ¿no es cierto? Para lograr trasladar esta cantidad de masa, 1.250 metros cúbicos, cada hora, ¿verdad? Y para que llegue de una determinada forma a cada una de las unidades del proceso, ¿no? Tanques, enfriadores, columnas, absorvedores, reactores, lo que sea que tengas acá, tú como ingeniero químico tendrás que decir, a ver, compremos una bomba de, qué sé yo, 5 caballos de fuerza, o 10 caballos de fuerza, o medio caballo de fuerza, ¿vale? ¿En función de qué? Claro, de cuánto tú necesitas aquí tener en tu sistema, ¿no? Esto es hacer un balance de energía, es considerar todos los términos de energía que están involucrados, ¿de acuerdo? Es decir, para que yo llegue a tener esta cantidad de agua, ¿no es cierto?, en cada uno de los puntos de mi proceso, con una determinada presión y un determinado caudal, pues, necesito tener, pues, una bomba aquí, ¿no es cierto?, de tantos caballos de fuerza, carambas, de tantos caballos, de tanta potencia, ¿de acuerdo? Y con eso vas a donde las personas que te venden bombas y les dices, pues, muy bien, necesito una bomba de tantos caballos de fuerza, o de tantos vatios, o de tantos kilovatios, ¿de acuerdo? Y ya está. O, por ejemplo, vas a instalar, pues, un sistema de riego en tu casa, o en tu casa todavía tienes problemas de suministro de agua, de que no llega el agua potable con la presión suficiente para tu casa, ¿verdad?, o hay a veces cortes de agua, y, pues, con tu padre o con las personas en tu casa, o con tu madre, dicen, oye, ¿qué tal si ponemos un tanque cisterna? O sea, ¿no es cierto? ¿Qué tal si ponemos un tanque cisterna? Y desde el tanque cisterna conectamos una bomba o un hidroneumático y repartimos agua, pues, para mi casa, al tercero, al segundo y al primer piso. Entonces, dices, ¡ay, chévere! ¿Y de cuánto compramos la bomba? Claro, lo lógico es que tú, como ingeniero, digas, a ver, más o menos, no más o menos, la bomba que se debería comprar es tanto, de tanta capacidad, de tanta potencia. Es algo que tú deberías hacerlo, ¿no es cierto? No sé si te ha pasado, si es que has vivido esto, que dices, ¡uh, bueno, y la bomba! Pues, no sé, preguntémosle al señor que me vende y le cuentas del señor que te vende. No sé, no va a ver, ¡ah, tengo mi casa, tengo mi tanque que está aquí, quiero llevar agua a mi casa! Más o menos de cuánto me recomienda o le preguntas del plomero que te va a hacer la instalación, ¿verdad? No estoy diciendo que ellos lo sepan. Estoy diciendo de que vas a aprender aquí a tú mismo hacer esos cálculos. O, te lo pongo desde otro lado. Imagínate que estás comprando tú tu bombita, ¿no es cierto?, para poder llevar el agua a tu casa y llega un vendedor y te dice, ¡oiga, ingeniero, yo le vendo pues una bomba! Esta bomba es de tres caballos. ¿Quiere? Entonces tú dirás, ¡hey, compro o no compro esta bomba! O que estás en una empresa, estás en el trabajo, ¿verdad? O quieres montar tu sistema de agua para tu emprendimiento. Y dices, ¿qué bomba compro? Y ahora, ¿quién le pregunto? Veamos, es que en Google hay una forma de calcular qué bomba es. O compro la que ellos me dicen o empiezo a decidir por el precio de la bomba, ¿no? Entonces, en esta asignatura vas a aprender... Hay sonidos raros aquí en el laboratorio. Bueno, en esta asignatura vas a aprender este tema, ¿no? ¿Ok? Primer ejemplo. Potencia. ¿De cuánta potencia, no es cierto?, para poder trasladar esta cantidad de agua. ¿Sí? Y digas, bueno, ¿con qué presión quiero yo que el agua salga por cada uno de los puntos? Si es que estás pensando en esto, ¿no? Y dirás, ¿y qué tal si pongo un tanque elevado? Un tanque elevado. ¿Cuántos metros elevo el tanque para que tenga una buena presión yo en la casa? ¿A quién le pregunto? No, no le pregunta a nadie. Hago yo los cálculos. Y digo, por lo menos este tanque debe estar a 6 metros para tener tanta presión en los puntos en que yo abra la llave, ¿no? ¿Qué diámenos de la tubería voy a elegir? Etcétera. Todo esto vas a aprender. No solo aquí en Cálculos Básicos, porque aquí en Cálculos Básicos nos dedicamos a lo que es balance de energía. Sino para ver el diámetro del tubo vas a tener fenómenos del transporte también. Bueno, etc. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más. ¿Alguna duda? Déjenme ver si no tengo manitos levantados. No, ninguna. Sí. Me imagino que están ahí todavía, ¿no? Y no se han ido corriendo. Segundo ejemplo. Pum. El problema de la solución de la ingeniería química dice, ¿cuánta energía es necesaria para convertir 2.000 kilogramos de agua a 30 grados centígrados de vapor a 180 grados centígrados? Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, no tengo un ejemplo de la casa para que puedas hacer un símil, ¿no? A veces ayuda mucho cuando se te ponen ejemplos con símiles, es decir, con cosas de la vida cotidiana que tú tienes en la casa. Lo máximo que nosotros logremos hacer en la casa con el vapor es cocinar con el vapor. ¿Sí? Seguro que alguna vez has escuchado esto de que, uy, si cocinan las verduras con vapor son más sanas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues colocamos, pues, en una ollita un poco de agua, encima va uno como mallita, alguna cosa, donde pones tus brócolis, tus zanahorias, qué sé yo, tu beringena, lo que desees comer, prendes eso un rato, el agua empieza a hervir, se genera vapor, el vapor va pasando por tu alimento y te lo termina cocinando. Algo de uso de vapor en la casa. También cuando enciendes una olla de presión, cuando tú dices, hey, voy a hacerme un caldo de pata, ¿no es cierto? Te vas al mercado, te compras unas buenas patas ahí y dices, voy a hacerme un caldito de pata, pero la pata es dura de cocinar, así que, uh, le pongo en la ollita de presión que tengo en la casa, ¿no? Y sí, ahí también está haciendo uso del vapor como tal, pero, ya en otra escala, ¿sabes que se me olvida algo? Déjame ver la casa, uso de vapor. Uh, las planchas de vapor, eso, las planchas de vapor, ¿no es cierto? Ahí también, has de haber visto que te dicen, ya déjate de planchar, con los, las de estos de, 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 de metal, sino compras que esta planchita de vapor y que con eso matan hasta los ácaros y toda esta cosa, ahí también están utilizando vapor. Y pienso yo que estas de las, de las planchas de vapor, es un ejemplo chiquitito en la casa, pero que bueno, más o menos esa es la idea del caldero, ¿sí? Porque el equipo que logra hacer esta conversión se denomina caldero, ¿sí? El caldero es una, chuta, no es una olla, sino es un equipo grandote en el cual se le conoce como boiler, ¿no es cierto? Hervidor en inglés, ¿no? En la cual tú colocas agua líquida que debe ser tratada, agua líquida que debe ser tratada, le metes energía, es decir, candela como está acá abajo en mi, en mi dibujo, ¿verdad? Le metes candela ahí, el agua se pone a hervir, se transforma en vapor, que esto ya, esto sí tenemos claro, no es cierto que el agua cuando hierve se transforma en vapor, no dejamos que ese vapor escape directamente, sino que se acumule en la parte superior del equipo, en esta parte de aquí, y cuando llega a una determinada presión, cuando llega a una determinada presión, tú sabes de que los gases, los vapores, ¿no es cierto? Pues empiezan, se empiezan a acumular, empieza a subir la presión, ese es el principio de funcionamiento de la olla de presión, en ese instante, pues le damos paso a las unidades del proceso, y es algo muy, muy caliente, ¿no? Que entra, empiezan a calentar los equipos, mira, en chaquetas, o ven acá, en serpentines, ¿no es cierto? Y empieza a calentar. ¿Cómo es lo que el vapor calienta? Pues muy sencillo, está en vapor, ha ganado energía, cuando cambia de fase, cuando ese vapor se condensa, y pues vuelve a su estado normal, a su estado inicial, que es líquido, entrega energía, ahí es lo que tienes los famosos lambdas de cambio de fase, energía de cambio de fase, y el instante en que cambia de fase, entrega toda su energía, para cambiar de fase, y es por eso que te permite calentar aquí, ya te digo, a través de chaquetas, puede ser un ejemplo, o a través de serpentines, puede ser otro, entre el vaporcito, y fíjate que se, transforma nuevamente en agua, ¿no? El vapor condensado, el vapor que ya ha cumplido su función de calefacción, ¿verdad? Porque la idea es calentar los equipos, ¿verdad? Se transforma en condensado, que viene acá, pues no es cierto, a un receptor, que pasa otra vez por una bomba, más energía, y es esta agua, enviada nuevamente al caldero, que otra vez se quema, se transforma en vapor, y sigue el ciclo, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu misión del ingeniero? Está aquí en la llamita, fíjate, de una de las partes, porque en todas, de cada una de las partes de mi gráfico, tienes tu misión, aquí está en la llamita, ¿cuánta energía yo necesito, ¿no es cierto?, para que la capacidad de dos mil kilos, son dos toneladas de agua que están acá adentro, ¿no es cierto?, se transformen desde los 30 grados centígrados, a vapor, a 180 grados centígrados, ¿cuánta energía significa ver esto?, ¿con qué voy a quemar aquí yo, en mi caldero, esta llamita de aquí?, ¿va a quemar con diésel?, ¿voy a quemar con gas?, bien, ¿cuánta energía?, es decir, ¿cuánto diésel debo colocar?, ¿con qué velocidad debo quemar el diésel?, por ejemplo, o el gas, para poner a hervir, esta cantidad de agua que está por dentro, ¿no?, ¿por qué?, y ahí hice otros cálculos, ¿no es cierto?, pues necesito dos mil kilogramos de esto, repartido entre mis equipos, ¿no es cierto?, dos toneladas, imagínate, ¿será por hora?, ¿qué nos falta por hora?, ¿o por día?, ¿cuál es la unidad de tiempo?, ¿no?, para que esto se ponga a funcionar, ¿sí?, en la casa ya te digo hay pocos ejemplos, la energía que gastas de la plancha de vapor, como te mencionaba antes, pues es, ¿qué?, el consumo de la plancha, que serán los 500 vatios, o 750 vatios, dependiendo de la maquinita, ¿y qué es lo que te sale?, pues un vapor súper pobre, un vapor que no ha estado sometido a presión, que a nivel industrial funciona así, cuando vengas acá a la facultad, fíjate en la sala de máquinas que está en la parte posterior, cerca de la oficina de Don Lenin, antes de entrar a operaciones unitarias, antes de entrar al edificio del Tepec, llega tú, ¿no es cierto?, y antes de entrar para allá, giras hacia tu mano derecha, ahí vas a ver nuestra sala de máquinas, ahí tenemos un caldero, ahí tenemos uno de estos equipos, que cuando se prende el caldero, pues proporciona vapor a toda la facultad, ¿de acuerdo?, se hizo el cálculo de más o menos cuánto vapor se necesita en la facultad, en nuestros equipos de operaciones unitarias, y en base de eso se diseñó, o se dimensionó, es decir, se vio el tamaño del caldero, al lado vas a ver el tanque de diésel del caldero, pues ahí está más o menos, para que tú veas, ¿no es cierto?, la aplicación de esto del balance de energía, ver qué cantidad de diésel se necesita comprar para que ese caldero funcione, ¿no? Vamos, más ejemplos, dice, se destila una mezcla de hidrocarburos, esto sí les suena conocido, se destila una mezcla de hidrocarburos, destilación de hidrocarburos, ¿te suena la palabra hidrocarburos?, ¿o te suena la palabra destilación? Sí, 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 no es cierto, Jorge David, ¿qué dices? Ah, es una operación unitaria para disparar líquidos volátiles, cuando tienes mezcla de líquidos volátiles, ¿no?, cuando tienes mezcla de líquidos volátiles, la mezcla de líquidos volátiles, la mezcla se separa, perfecto, produciendo corrientes de líquido y de vapor, cada una con flujo y composición calculable o conocida, aquí les puse un pequeño ejemplito, ¿no es cierto? Fíjate, aquí ya se están mezclando ideas que sacaste de los cálculos básicos 1 y que vamos a ver aquí en los cálculos básicos 2, produciendo corrientes con un flujo y composición calculable o conocida, pues aquí ya hiciste el balance de masa de la columna, que seguro que te enteraste por ahí, ¿no es cierto?, en el cálculo básico dice, la energía que ingresa a la columna de destilación proviene, proviene de condensar vapor saturado a 15 atmósferas de precio, para que esta columna funcione, ¿no es cierto?, necesitas un como triángulo aquí de temperatura, es decir, la parte superior de la columna, siempre tiene que tener menor temperatura que la parte inferior de la columna, para que esto pueda funcionar, ¿de acuerdo?, para que esto pueda funcionar, entonces, se ve clarísimo en el gráfico, de que necesitas meter la energía a la columna, ¿no?, para que tengas estas diferencias de temperatura, siempre las cabezas de las columnas son más frías que los pies de las columnas, ¿no?, siempre, esto lo vas a ver en operaciones unitarias, es más claro, ¿no?, pero fíjate, la energía que ingresa a la columna, aquí dice que proviene de, de condensar vapor saturado, o sea, tuviste un caldero por ahí, creo que no es exactamente el gráfico, flash drum, liquid, splitter, ah, no, fíjate, porque en esta columna, en este ejemplo que tengo, ¿no es cierto?, estoy tomando la parte más caliente de la columna, y la llevo a este intercambiador de calor, y este es el que me proporciona la energía para que la alimentación se caliente, ¿sí?, y bueno, este una vez ya frío, sale hacia acá, ¿no?, o sea, utilizamos la energía de la columna para alimentar a la columna, ¿no?, pero bueno, aquí en el texto dice condenser vapor saturado, ¿de acuerdo?, entonces aquí te dice que flujo de vapor debemos suministrar para procesar 2.000 mols por hora, aquí está el cálculo básico de uno también, ¿no?, de la mezcla inicial, ¿sí?, es decir, ¿cuánta?, ¿cuán grande tiene que ser esta línea roja?, ¿qué flujo de vapor?, esta línea roja que le ves entrando aquí, ¿no es cierto?, imagínate que no es el destilado, sino que por aquí entra vapor, ¿cuán grande tiene que ser esa línea?, para lograr yo, pues calentar la mezcla, y es un flujo de 2.000 mols por hora, que es bastante grande, ¿verdad?, y a ver, sí, en esto de las columnas de destilación no hay una, un símil que tengas en casa, no, en casa no haces destilación de nada, en casa no haces destilación de absolutamente nada, pero bueno, ahí está el papel del ingeniero, ¿no?, los problemas, reactores, mucha, hemos de hablar de procesos físicos, fíjate, hemos de hablar de procesos físicos, columnas de destilación, es un proceso físico, de separación, hemos hablado del agua que se transporta desde un pozo, desde un tanque hasta tu casa o el proceso, pero claro, ya teníamos que meter el rector, ¿sí?, entonces dice, la reacción química es altamente exotérmica, es decir, esto libera energía, que ya lo sabes por la parte de la química orgánica, ¿no?, y ocurre un rector continuo, es decir, entra y sale, entra y sale, entra y sale, ¿de acuerdo?, se alcanza el 75% de conversión, son términos que ya más o menos son familiares, ¿de acuerdo?, y aquí te dice, ¿a qué velocidad debe transferirse la energía? Fíjate velocidad, cuando ya veas la palabra velocidad, aquí se te tiene que venir a la cabeza, ¿no es cierto?, una derivada, derivada de esta energía, con respecto del tiempo, del reactor para mantener el contenido a una temperatura constante, esto se conoce como los reactores isotérmicos, ¿sí?, si no se lo, si no se hiciera esto, pues, la temperatura del reactor iría subiendo, 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 subiendo cada vez más, ¿por qué?, porque la reacción es altamente isotérmica, ¿no?, o sea, libera mucha energía, entonces, si no tuvieras un líquido, que en este caso es agua, ¿no es cierto?, ah, no, mira, transferirla, no, aquí te dice, ¿a qué velocidad de energía del reactor para mantener el contenido a una temperatura constante?, ¿sí?, en el ejemplo que les he puesto aquí, ¿no es cierto?, entra agua por acá abajo, fíjate, por acá abajo del reactor, sí, y por acá arriba sale vapor, bueno, ¿no es ficha de entrada o es ficha de salida esta?, no lo sé, ah, no, por aquí está el agua, perdón, por aquí está el agua, entonces, entra agua, se va llevando la energía que sale de la reacción química y sale, ¿no es cierto?, podrá salir como agua más caliente o podrá salir en forma de vapor, la idea es que dentro de este equipo tu temperatura sea constante, ¿sí?, entonces para lograr hacer eso, claro, tendremos que decir, a ver, ¿cuánta energía se libera de la reacción química?, balance de energía, cuando existe reacción química, ¿verdad?, ponerle en términos de ecuación diferencial, porque queremos ver cómo cambia esa energía, o si se mantiene constante, o si cambia en el tiempo, capaz que al inicio de la reacción es poca la energía que se libera, pero en la parte final de la reacción es muchísima la energía que se libera, por eso lo que necesitas verlo en función del tiempo, y dices, a ver, ¿qué líquido utilizo yo para ir llevando toda esa energía, para que mi proceso sea isotérmico?, dices, bueno, pues coloquemosle agua, coloquemosle otro fluido, ¿no?, y esto lo vas a decidir tú, lo vas a decidir tú, luego de aprobar cálculos básicos 2, y bueno, en este ejemplo, sería luego de aprobar reacciones 1 y 2, ¿de acuerdo?, o sea, ya con eso es profesional, ¿sí?, este también es otro problema clarísimo de energía que está dentro de lo que es la ingeniería química, ¿sí?, no es nuestro caso, porque aquí como te digo, no tenemos nosotros, fuentes de carbón, ¿verdad?, pero bueno, más o menos la idea de esto, imagínate una mina de carbón mineral, entra, se pulveriza, entra al quemador, se quema, ¿no es cierto?, el carbón, bueno, tienes por aquí las cenizas, etcétera, toda esta energía se lleva, ¿verdad?, esta energía pone a hervir el agua, ¿sí?, y llega hasta una turbina, es esta línea amarilla que está aquí, pone a hervir el agua, este vapor sale, llega a la turbina, la turbina lo que hace es un cambio de la energía cinética, es decir, gira súper rapidísimo, ¿verdad?, y esto le pone a dar vueltas al generador eléctrico, el generador va a los transformadores, va a la ley de electricidad, y aquí estás tú, viendo Netflix, ¿no?, y aquí estás tú, pues, viendo tu televisor, cargando tu teléfono celular, ¿verdad?, entonces dice, ¿cuánto carbón debería ser quemado cada día?, mira, ¿cuánto le estoy metiendo por acá?, este es el balance de energía total, para generar el vapor necesario, que está por aquí, mira, aquí estás generando vapor, ¿verdad?, que active las turbinas, que muevan estas turbinas de aquí, que las tienes acá, para que produzcan la suficiente electricidad, para cubrir las necesidades diarias, en una ciudad de medio millón de habitantes, por aquí estás tú, y los otros 499, hay 999 gentes, que prenden la tele, ven Netflix, cargan sus celulares, están en clases virtuales, etcétera, 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 y tú puedes hacer este balance de energía, sí claro, ¿cuánto se consume aquí?, ¿no es cierto?, este más o menos, ¿cuánto esta energía se consume?, y lo llevo acá atrás al carbón, y calculo, y digo, bueno, aquí entonces meta por esta maquinita, qué sé yo, 5 toneladas diarias de carbón, y quémelas, ¿de acuerdo?, no es nuestro caso, no, no es nuestro caso, a lo menos en mi conocimiento, aquí en el país, no hay, no hay este tipo de sistemas, que queman carbón, pero a nivel mundial, sí hay pues, por supuesto, los países desarrollados, sí tienen estas cosas, de quemar carbón, ¿no?, para generar el vapor, energía, reacciones químicas, yo creo que con esto terminamos, sí, fíjate, ya pues cosas más grandes, que van a estar más, más cerca de tu, de tu profesión, ¿no?, un proceso químico, un proceso químico, está formado por 4 reactores, 25 bombas, varios compresores, columnas de destilación, tanques de mezclado, evaporadores, filtros, prensa, y otras unidades de separación, cada unidad de forma individual, bien necesita, o libera energía, ¿cómo se puede diseñar la operación del proceso para minimizar los requerimientos totales de energía? Esto vas a poder responderlo cuando te estés graduando en el octavo semestre o haciendo tu tesis, ¿no?, porque has pasado ya cálculos 1, cálculos 2, fenómenos 1, fenómenos 2, todas las operaciones unitarias, diseño de reactores, reacciones 1, reacciones 2, y harás diseño de procesos, ¿de acuerdo? Ya podrás diseñar una operación que minimice, también pasarás por investigación operativa y esas cosas, los requerimientos totales de energía, ¿cuál es la estrategia de energía requerida para el proceso? Esto lo vas a tener que decir tú, tú como ingeniero químico, ¿cuánto va a costar obtener esa energía? Y en base de eso, sacarás las conclusiones necesarias para ver si es que tu proceso funciona o no. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es más o menos lo que se pretende, que tú entiendas en esta materia de cálculos básicos 1, y juntarlo con las termos, las físico-químicas, los fenómenos del transporte, etcétera. Sin energía no se mueve el mundo. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, ¿cuántos estamos de tiempo? Una hora creo que vamos llevando aquí en nuestra clase. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Bueno, con todo, aquí está el mentir. Si me quieren, si quieren hacer una pregunta. Uy, la batería se está. Uy, ya se muere la batería de la compu. Un segundito. Déjame ver, dice que hay que conectarle, que si no nos vamos a quedar sin luz. Hasta conectarles, chicos. Ahí está el mentir, ¿no? Si le quieren, si quieren hacer una preguntita al mentir. O ya les doy el paso a las personas que me apuntaron aquí en la sala. ¿No? Tengo 30 segundos. Listo, aquí tenemos el mentir. Si es que alguien quiere hacer preguntas por ahí, genial. Me paso acá. Manos levantadas, no veo ninguna. Ah, sí. Jorge David, cuénteme, don Jorge David. ¿Cómo le va? Hola, quería hacer una pregunta. Justamente hace un rato usted dijo que no hay ningún ejemplo doméstico sobre que sea similar a la destilación. Pero... Bueno, sería genial escucharte. O sea, le quería preguntar si estaba bien el ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hacemos salsas a base de vinagre o vinos o alcohol, lo que hacemos es primero evaporar ese alcohol antes de hacer la salsa. No sé si ese sería un buen ejemplo. De destilación, no. De evaporación, sí. Ya. Claro, la reducción de las salsas, ¿no es cierto? Lo que a veces los jurados de Masterchef critican mucho, ¿no es cierto? De que están muy escurridas, muy espesas. Claro, eso es evaporación. Y eso en la casa sí tenemos ejemplos de eso. Por ejemplo, evaporación cuando haces una mermelada en la casa es clarísimo un ejemplo de evaporación. La reducción de las salsas, por supuesto. Incluso es lo que dicen cuando vas a sazonar tu comida, ¿no es cierto? Vas a ponerle sal a la sopa, no lo hagas al inicio. Hazlo al final, porque la sopa está hirviendo, ¿no? Evaporación sí, destilación no. Eh, profe, perdón. Lo que sucede es que no, claro, o sea, hay la evaporación dentro de la cocina, ¿no? Este, lo hacemos para concentrar las salsas, para concentrar fondos, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que yo me refiero es que si usted, por ejemplo, va a hacer una salsa de vino tinto, el vino tiene alcohol. Si usted primero hace, no sé, el fondo de la salsa y de ahí le pone vino tinto, se va a sentir el alcohol al final de la preparación. Pero en cambio, si usted primero pone el vino tinto, le deja que se reduzca un poco en el sartén. Ahí sí creo que se está solo evaporando el vino y dejando el resto de los componentes dentro del... Sí, pero no se podría considerar eso como una destilación, Jorge David, porque la destilación es separar los componentes de una mezcla líquida por sus diferencias en los puntos de evolución e ir recuperando los componentes, ¿no? Es verdad, tú coges y pones primero el vino, se evapora el vino y quedan los otros, sí, está separado el componente, pero no está recogido en ningún lado. Entonces, no es una destilación como tal. La idea de la destilación es separar los componentes y recogerlos cada uno. Destilar el petróleo, por ejemplo, el petróleo es una mezcla de muchísimas sustancias, le metes en la columna de destilación y pues lo que obtienes es naftas, gasolinas, diésel y hasta asfaltos, ¿no? Muchas gracias. Bien, aquí más preguntas no tengo. Veamos si es que alguien se animó a preguntar en el Menti. Nadie. ¿Qué es esto? ¿Se quedaron sin palabras o qué? ¿O algún comentario, muchachos, algún tema ahí? ¿Quieres que quieran? Ahí está el código del Menti, 8782381. Si alguien quiere hacer una pregunta por el Menti, excelente. Si no, a ver, ¿cómo puedo poner esto? Ah, sí. Si lo hago así, y lo hago más pequeño, capaz que les pueda ver a ustedes. A eso, ahí. Ahí. Ahí les veo a ustedes. Nadie me levanta la mano y nadie pregunta alguna por el Menti metera. ¿Les quedó claro, entonces, más o menos, de qué es lo que va a esta materia y por qué es importante? Ah, mira, apareció una pregunta aquí en el Menti. Dicen, el balance de energía, ¿en qué se diferencia del balance de masa o el balance de materia? Primero, los términos de la energía. Es decir, para que tú hagas balance de masa, lo único que te preocupa es de cantidades, los ciertos flujos, másicos volumétricos y composiciones. Aquí en la energía tienes que preocuparte al menos de seis términos distintos para poder hacer el balance, ¿no? Es decir, el balance de materia, tú dices esto en 10 gramos, sale en 10 gramos, o 10 libras, 20 libras por hora y tanta cosa, y la composición es esta. Pero en la término de energía, para poder hacer el balance completo, tienes que preocuparte de energía interna, energía potencial, energía cinética, calor, trabajo, entalpía, entalpía, entonces debes preocuparte de muchos más términos para poder decir entrada menos salida más generación menos consumo, es igual a acumulación, te debes preocupar de más términos, ¿sí? Porque son distintas formas de expresar la energía. Entonces, vamos a aprender a calcular energías cinéticas potenciales, entalpías, entalpías, energías internas, calor y trabajo, ¿no? Y sumando todos estos términos, pues llegas a tener, ¿cómo es esto? El balance general de energía, ¿no? Marcada. Vamos a hacer uso del Excel para los balances. Sí, podríamos hacer uso de Excel para los balances, claro que sí, pero la idea es también enseñarles a ustedes esto de utilizar R, este lenguaje de programación R, ¿sí? Eso también, si quieres utilizar R, bien, si quieres utilizar Excel, bien, si quieres utilizar MATLAB para hacer los cálculos, bien. O sea, la idea es proporcional, más herramientas además del Excel. ¿Qué hay que considerar indispensable en un balance de energía? Muy buena pregunta. Para hacer bien un balance de energía, primero tienes que saber delimitar lo que es el sistema y el entorno, ¿sí? En los balances de masa, aquí es una cosa súper, es una buena pregunta. Para hacer el balance de masa, pues básicamente son los equipos como tal, Si tú dices, voy a hacer el balance de masa en este equipo o en los puntos en los que se cruzan las corrientes, ¿verdad? Ahí haces tu balance de masa. En cambio, para hacer los balances de energía, bien, puedes hacer el balance de energía no en todo el equipo, sino en una sola parte del equipo. Entonces, indispensable saber diferenciar sistema de entorno. Dos, el poder tener las herramientas necesarias para poder entender y calcular las diferentes formas de energía. ¿De acuerdo? Calor, trabajo, energía interna, entalpía, energía cinética, energía potencial. Tres, saber diferenciarnos, ¿cierto? A ver, en este sistema, ¿cuáles de los términos del balance de energía puedo yo eliminar del balance porque los puedo llevar a cero? ¿Y cuándo no los puedo eliminar? ¿Sí? Porque a veces se simplifican los balances de energía cuando eliminas términos. Y es ahí donde viene una parte interesante de esto, ¿no? Entonces, esto. ¿De qué forma se pierde de energía en los procesos? Básicamente, por calor. Por calor o por enfriamientos. Ahí vas perdiendo tú la energía en los procesos, ¿no? Imagina que te sale un líquido caliente y, pues, lo que quieres es rápidamente enfriarlo, ¿no? Cuando tranquilamente esa energía con la que enfrías el líquido, la puedes utilizar en precalentar otra parte de tus procesos, ¿no? También hay otra forma en las cuales se pierde energía cuando no tienes adecuados materiales en los equipos, ¿de acuerdo? O en los ciclos de mantenimiento no son los adecuados. Se forman incrustaciones dentro de los equipos, especialmente dentro de los calderos. Y eso te consume más diésel de lo que tú esperas, ¿no? Sí, pero básicamente lo que son calentamientos y enfriamientos, y esto es hablar de bastantísimo, ¿no? Esto es hablar de bastante. Fíjate que una de las cosas que es súper interesante y que ya se utiliza en nuestro mundo actual es la energía que se perdía en los automóviles cuando se aplastaba el freno, ¿sí? Claro, el automóvil se está moviendo, tú le pones pie al freno, ¿no es cierto? Eso calienta el sistema de frenos, ¿verdad? Y, pues, es la energía que se estaba perdiendo al ambiente. Claro, tú conseguías frenar el auto, pero dicen, oye, con esta energía, pues, podemos utilizarla, ¿de acuerdo? Y es lo que existe en estos sistemas que en los autos de carrera se llaman el sistema KERS, de recuperar parte de la energía, ¿no es cierto? Del frenado que tienen los autos. Y esto te carga una batería que después del piloto a voluntad la puedes descargar. Parte de esto también, de esta idea, está en los sistemas híbridos de los vehículos actuales, ¿no? Desde el calor que se perdía al frenar el automóvil. Bueno, básicamente freamientos y calientamientos. ¿Por qué en el país no existe una planta de energía a base de quema de carbón? Primero, porque no hay carbón mineral. ¿De acuerdo? ¿Por qué no hay carbón mineral? Yo pensaría de que el enfoque en las plantas de carbón es más ecológico, ¿no? Porque el carbón es una cantidad de átomos de carbón, ¿ok? Y claro, cuando se queman te da una cantidad genial de energía, ¿no? Pero para que una planta de estas sea amigable con el ambiente, ¿no es cierto? Tienes que compensar todas las emisiones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya te digo, carbón mineral, salvo que esté yo en... Pero no, 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 yo recuerdo, no hay ninguna mina de carbón mineral. O sea, y las piedras de carbón, que eso sí se ve en los países industrializados que todavía siguen explotando las minas de carbón, ¿no? Y ya está. ¿En balance de energía los diagramas de flujo son mucho más complejos? No. El diagrama es exactamente lo mismo, solo que ya te digo, puedes hacer balances de energía en mitad de los equipos, ¿de acuerdo? No necesariamente la frontera del sistema del balance de masa coincide con la frontera del sistema en el balance de energía, ¿de acuerdo? Los diagramas de flujo se vuelven más complejos cuando le sumas variables como el control automático, por ejemplo, ¿no? Pero los diagramas para hacer los balances de energía pues pueden ser muy, muy similares que los diagramas de flujo que utilices en el balance de masa. Las balances de energía es mejor hacer por equipo o por todo el sistema de procesos. Hay que hacer ambos. El balance global y pues el balance por cada uno de los puntos de los cuales necesites medir los flujos de energía dentro de esa vida, ¿no? Vamos a ver en esta materia procesos de energía se recirculen. El proceso, sí. Especialmente, esto ya se ve para la cuarta unidad para el final, cuando se hacen balances simultáneos en materia de energía. ¿Ninguna recomendación para no tener problemas de la materia? Sí, ya te la di y se las di a todos al inicio. Y les recomiendo dos libros, Fender o Jimen Blau. Toma este libro, cualquiera de ellos, Fender o Jimen Blau, la edición que tú quieras en castellano o en inglés, la que tú quieras, ponte a leer el libro en esas tres horas de trabajo autónomo que tienes toda la semana y resuélvete todos los ejemplos que tengas en el libro. Todos los ejemplos que tengas en el libro y llegas a los problemas de los libros, ¿no es cierto? El banco de problemas que está al final de cada capítulo y te los sigues resolviendo y vas comprobando las respuestas que te van saliendo con los solucionarios de los libros que también los encuentras en la red sin problema. Y si tienes dudas, pues las traes a clase. Vea, profe, me presentas a través de la pantalla compartida el ejercicio que estabas haciendo. Profe, no me salió. ¿Qué puedo hacer? Y etcétera. Esas son las recomendaciones que te puedo dar. Podría dar un poco de tal relación proveniente de la energía nuclear. Depende de los átomos que estés combustionando, uranio, polonio, o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El problema son las partículas y las emisiones que salen de los residuos, ¿no? Y el problema de los cantenedores para los residuos, el sitio en el que están estos residuos, no tengo más detalles. La verdad es que lo más cerca que yo estuve de residuos nucleares fue en Estados Unidos en Oak Ridge y son instalaciones que a las veces de lejos pero no te dejan poner un pie cerca de ellas ni locas, ¿no? No tengo más detalles de esta parte, ¿no? ¿Qué opina de la energía nuclear? Lindo para inicio del siglo, las positiverías del siglo XX, ¿de acuerdo? Pero es un problema ya en gran escala por los residuos, ¿de acuerdo? Yo te digo, hace unos dos, tres años antes de pandemia ya salieron noticias de que Francia estaba cerrando sus energías nucleares, ¿no? sus plantas de energía nuclear. No va por ahí el desarrollo de las energías y no vamos a hacer lo que son energías sustentables. El mundo ya lo entendió. ¿En procesos continuos o en procesos discontinuos? Diría que en el proceso discontinuo no tienes del deteno, la derivada con respecto del tiempo, mientras que en el proceso continuo sí la tienes. En el proceso continuo hablas de velocidades, mientras que en el discontinuo hablas de cantidades. Y no, no es más complicado porque posiblemente se vuelve complicado cuando tengas acumulaciones en el sistema, ¿no? Porque ya es la solución de cuestiones diferenciales, pero con las herramientas que se tiene ahora se lo debe usar. es más fácil resolver cuestiones diferenciales que hace 20 años atrás, ¿no? No, yo creo que no. Creo que ambos son, igual, ambos tienen su complejidad. ¿La energía se puede reutilizar? Sí. ¿No es cierto? Pero todavía no sabemos cómo reutilizarla totalmente. Ya te di el ejemplo del Kertz, ¿no es cierto? De los autos de la energía que se disipa en el freno que se la puede volver a utilizar, pero no toda, ¿no? ¿Usted cree que la central de Cococodo Sinclair fue una buena idea para el Ecuador? Sí. El problema no es el proyecto, el problema es la corrupción que está alrededor del proyecto. Pero muy buena idea, claro, y faltan más represas. Nuestra cuenca oriental es muy rica para hacer energía hidroeléctrica. El problema no es el proyecto, el problema es cómo se, cómo se, cómo, del país, básicamente la corrupción, ¿no? El pana, el pana que te ayuda y que se llevan dineros públicos, ¿no? Pero eso es motivo de otro comentario. Vamos a ver, sí, vamos a hacer ejercicios juntos, claro, durante estas horas de instrucción y las horas del PAE. En el PAE haremos ejercicios, a ver chicos, vamos a hacer ejercicios tal y cual, por supuesto, con las limitaciones de la parte virtual, ¿no? Pero se harán ejercicios. ¿Qué tan rentables son los carros eléctricos? No sé, rentables a qué te refieres. A las empresas que los fabrican o que los venden pensaría que sí, son rentables. Yo pensaría que ese es el futuro, chicos. Así que unos dos o tres semanas atrás salió una noticia de que en marcas muy reconocidas de vehículos como Mercedes-Benz, la Volvo, General Motors, decían que para el año 2025 puede ser o 35, no me acuerdo bien, ya no fabricarían autos de gasolina, sino que ya todos van a ser autos eléctricos. Incluso salió por ahí una serie de patentes de Apple que están en componentes del auto eléctrico, ¿no? Entonces, ¿es rentable un auto eléctrico? Sí, 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 mucho mejor que un auto a gasolina. El tema de los autos eléctricos es que todavía no tienen en la... Ahora, en el 2021, lo que transporta un auto de gasolina, es decir, un auto de gasolina normal, más o menos los de serie, están pensados para que el tanque lleno de gasolina te rindan los 500 kilómetros, más o menos, ¿no? Hay que ver el desarrollo de los materiales, las tecnologías, baterías, etcétera, para que el auto de batería, ¿no es cierto? El auto eléctrico con una carga completa te rinda los mismos 500 kilómetros o más. Y claro, en el auto de gasolina acabas tu tanque, te paras en una estación y en cuestión de 10 minutos o 5 minutos te tienes recargada nuevamente tu tanque. En cambio, en el auto eléctrico no son tan rápidas todavía las cargas, ¿no? Es toda una noche o horas para recargar el auto eléctrico, entonces, por ahí se está trabajando. ¿Qué función cumplen los paredes solares de la facultad? Entiendo que los paredes solares que están en el techo de este edificio en el que estoy ahora suplen con una parte de la energía que consumimos aquí en la facultad, no con todo, pero con una parte. Entiendo que en el proyecto no se colocó un contador bidireccional, un medidor bidireccional, por tanto, no podemos saber exactamente cuánto aportan los paredes solares a nuestro consumo energético, pero en eso están aportando. ¿Cuál es el tipo de energía más prometedora al futuro? Yo pensaría, yo pensaría, ¿no es cierto que son las hidroeléctricas? ¿de acuerdo? Y mejor desarrollo de lo que suele la fotovoltaica, eso pensaría yo, y también las del movimiento del viento, en ese orden les pongo yo, lo que es hidroeléctrica, fotovoltaica y eólica. ¿Qué auto produce más residuos o contaminantes? ¿Uno manual o automático? No, de eso no depende mucho, si es que es manual o automático, depende de la tecnología que tengas dentro en el motor, de la utilización del combustible, eso, básicamente. Evidentemente, un auto de hace 30 años o 20 años no es tan eficiente en el uso del combustible de energía que un auto del modelo 2021, ¿no? prácticas se realizaban en esta cátedra de manera presencial, en esta cátedra solo se hacían ejercicios de manera presencial en las horas de clase, ¿de acuerdo? En el laboratorio más se lo entendía en termo 1 o termo 2, ¿vale? ahora ya aparecen en el PAE de cálculos básicos, ¿no es cierto? En algún instante, ¿no es cierto? Tendremos sitio para hacer prácticas diferentes de las de termo 1 o termo 2, ¿no? Pero básicamente cálculos básicos en la parte presencial se hacen ejercicios, muchos ejercicios tutoriales por el profesor que la idea es igual a hacer aquí en el virtual. ¿Qué tipo de energía cinética potencial, etcétera, afecta de alguna forma en todas? ¿Esto se afecta? Depende del caso, ¿no? Depende del caso. ¿Tienes cambios de energía cinética cuando básicamente tienes cambios en los diámetros de las tuberías que llevan tu fluido, ¿no? El cambio de energía potencial, ¿no es cierto? Cuando tienes cambios en las alturas del fluido, ¿no? Ahí tienes cambios en el resto de energía y afecta de los glances. Por eso te digo, depende del caso del sistema del entorno para, pues, decir, este término influye o no influye, ¿les llevo a cero o no les llevo a cero? ¿Qué opinan de energía eólica y geotérmica? ¿Es aprovechable? Claro que son aprovechables, por supuesto que sí. Entre estas dos, a mí más me gusta pensar en la geotérmica, te estoy sincero. ¿De acuerdo? Hay varios proyectos de investigación aquí en la facultad que los he dirigido Chileboga que trata de utilizar esto de la energía geotérmica. Y claro que es aprovechable. Imagínate, pensar en algo de cómo aprovechar el agüita termal de Papayacta, ¿no? sean baños de relax y spa. Pero claro que es aprovechable. ¿Los grupos de trabajo son por afinidad? Sí. Los grupos de trabajo que armaremos es por afinidad. ¿Qué más? ¿Es importante tener claros los conceptos de hidrodinámica para esta materia? Claro. Porque los fluidos son los que transportan la energía, ¿no? Los sistemas abiertos. ¿Existen impactos negativos sobre la energía hidráulica? Fíjate que hace que un par de años atrás, antes de pandemia, se cruzó un estudio en el cual hablaba ya de la huella de carbono que dejan las centrales hidroeléctricas, ¿no? Creo que con esto estamos. Sí. Manitos levantadas no tengo. Bien. Por las preguntas que me han hecho chicos, estoy contento. Veo que la, veo que la, la, ¿cuántos grupos de estudiantes? Ah, todavía no pienso en eso. Eso ya lo pensamos mañana en el PAE. Mañana que ya les pongo el primer reto del PAE, ahí pues pensamos en cuántos grupos y en cuántos estudiantes y tanta cosa. Pero, qué sé yo, tres personas por grupo no está mal. Ahora, pensando rápido, ¿no? Los exámenes sí se mantienen presenciales, ojalá, ojalá el Consejo Universitario lo apruebe y vengan a dar los exámenes presenciales aquí a la Facultad, ojalá. Y ya. Oigan, les agradezco por esta ronda de preguntas, chicos, la verdad. Es bueno, es bueno porque veo que están ahí detrás de la computadora y pues, podemos conversar. Bien, si no tienen más, para mí, muchachos, les agradezco por su tiempo, siempre es un gusto poder compartir con ustedes y nos vemos, ¿cuánto tenemos con ustedes del PAE? No, ustedes no, mañana, sí creo que es mañana, paralelo de la mañana, todavía no me aprendo de memoria y lo dices. Viernes de la mañana, es verdad, viernes, estaba confundido con el PAE del otro paralelo que sí me toca mañana en la tarde. Listo. Ya estamos, ¿no? Veamos el mente, si es que hay alguien más, nadie más en el mente. Así que, ya está, chicos. Les mando un abrazo gigante, gracias por su tiempo el día de hoy y nos vemos mañana. Un buen día, ¿no? Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Que les vaya chévere. Adiós.